Se llama la cumbia del borrachito Vámonos a bailar, se llama la cumbia de los borrachitos Para saludar a los amigos de la barra Ritmo y sabor El borrachito Con todos los inmunuales Y todos los que dejaron de chupar Todo el barrio de Pozoteco Son van de pez, familia Moya Con éxito de César Várez Sonido fantasma El famoso borrachales Venimos llegamos contigo Nos reportamos chicos De la maldita esquina M de Renta Canelo, Cagarto, Pinol, Pani Llegaron chicos Y si me quieres vente conmigo Ahora le me hay nada De los ojos bonitos Y unir a Panamá La hermosa bombona Y esto para que lo toquen El sonido Fantasma, King Boxer Y el compadre Tani Nos está grabando El Tani Todos los King Boxer Toñeras Con Primo en el Callejón Gracia Me gusta la coca Lambota Más me gusta Reportar a mi bandota Chamangos locos Chamangos locos de la diecinueve Nenela Pancho Villa Charal Condorra Junior Miller Momobanana Moreno Poninas Velones Kiria Y el famoso Alarcona La hermosa Nay Sembo Alteca Primo en Vázquez Ceder Conchito Tornacuzo Don Lucas Presente Víctor Moro Forever Somor y Bombón Inseparable Forever Gracia El sonido Fantástico Mi compara el burro Hasta el cielo Siempre te recordaremos Hermano Y todos los poscos Acá te los cuidamos Hasta el mochila Será posco Con su trajecito Borrachito Meteo Naciste Chambelana En el escenario Se tocaba Las costillas O se tocaba El huido Todos los del barrio Pozoteco Eugenia Soltera Marimiria Epiabran Samuel Voy Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Más Más Tiro Más Más Tiro